¿Por qué llegamos a esos resultados? Seguramente es lo que se pregunta mucha gente. Sí, claro. Primero, gracias Estefania. Primero, la candidata del presidente Correa, Luisa González, obtuvo la votación usual para el partido del presidente Correa. Digamos que eso no fue una sorpresa. Había un pelotón de candidatos que formaban un segundo grupo desde el cual debía desprenderse el segundo que iría a la segunda vuelta. Y ahí finalmente se decantó ese grupo cuando sacó una ventaja considerable el candidato Daniel Novoa. Daniel Novoa no estaba considerado entre las opciones hace algunos días, pero desde hace unos 10 días antes de las elecciones, empezó a aparecer en las encuestas como una persona que avanzaba.